Gracias también con Luigi, que quieran una participación mía en cumpleaños, boda, lo que sea. ¿Canta en divorcio? Sí, sí, yo he cantado en divorcio. El divorcio deja más, porque lo hacen los dos. Sí, sí, sí. Separados. Y quiero... Celebrando. Quiero darte la gracia, Luigi, nuevamente, porque yo no estaba en condiciones de volver a cantar. Pero me diste una palabra muy fuerte. Siento que Dios te usó en eso. Y hoy estoy aquí. Gracias a Dios y gracias a lo que me dijiste. Gracias, gracias. Quiero ahora hacerle esta canción. Maestro, ¿qué le parece? Para Chicho Tejada, su amigo. Y Rosy. Y Rosy. Flavio Rosy. Mercedes de Tejada también. Allí en boca. Para cada uno de ustedes, esta canción. Hoy miro brotar el alba, llena de lindos colores, como amor dada por ti. Ni sus trinos, ni sus flores, envenenan mi nostalgia y me hacen sentir feliz. Hoy le pido a las ternuras de tus manecitas blancas, que cuide de mi cariño y me trate como a un niño, hijo de la soledad. Ay, si la luna conversara, cuántas cosas te contara de este pobre corazón. Ay, si la puente con su arroyo, te dijera en su orgullo, las hermosas de mi amor. Muy cruel es pensar que en tu alma, no ha ni da un cariño. Cariño, que solo te pido con grande pocío. Ay, si Dios quisiera que un día te antojarás de mi vida, cuánto quisiera. Dígaselo, maestro. Esto es una serenata. Serenata al atardecer. Muy cruel es pensar que en tu alma, no ha ni da un cariño. Cariño, que solo te pido con grande pocío. Ay, si Dios quisiera que un día te antojarás de mi vida, cuánto quisiera. Yo, Dios. Joder del Estrella, Miguel Varé, acompañado, trocarlos Vargas, guitarrista de la patria. Qué combinación. Esa es una combinación perfecta Eso es como un buen palé Bueno Miguel sigue con nosotros Y lo que falta en este programa Son cosas fuera de serie Quédese ahí en su casita Disfrutándose de su copita de vino Su traguito Su cafecito Usted está planificando lo que va a hacer esta noche Viendo el show de Carlos Vargas Y tanta gente en sintonía Bueno vamos a mencionar partes Mencioné hace poquito a Eddie Williams Ese gran artista Y me dice él que sus padres Están en sintonía Alejandro y Rafael ya en las matas de Farfán Desde acá el abrazo De toda la producción aquí del show de Carlos Vargas Alexi Vázquez también en sintonía Con el show de Carlos Vargas Clemen y Laura Esa visitante de mi casa Que están por allá Clemen y Laura disfrutando Que están ahora muertos de la risa No sabía que le iba a saludar Sorpresa El doctor Andrés García Y su esposa que es que ella en sintonía También ahí Son esos son televidentes cautivos Del show de Carlos Vargas Y el show de Carlos Vargas Se caracteriza por siempre estar a la vanguardia Tenemos un equipo de gente De artistas Que siempre con los temas que están de moda Siempre escriben cosas especiales para eso Y no podemos tapar el sol con un dedo Y hay una realidad Y es que Que los hermanos haitianos Hay una situación muy intensa En nuestro En este En los dos países Entonces José Vázquez Ese gran Artista Escritor Compositor Músico Cantante Desde Miami Siempre está al día Con cosas Entonces Él no escribió Una canción Y nos la manda Y nos la motiva también Él En un punto de vista Muy interesante Como que Se busque la paz Pero la paz También buscarla También con el derecho Que tenemos nosotros También A defender nuestro territorio Y algo muy bonito Que queremos poner a ustedes A la consideración de todos ustedes José Vázquez Motiva su canción Y su video Dice así Saludos Desde Miami Soy José Vázquez Un gran abrazo Para todo ese público Televidente Que se hace presente Cada sábado Para ver el programa De nuestro guitarista De la patria Carlos Vargas Conducido magistralmente Por Luigi Vargas En esta oportunidad Les presento Una canción Que es el producto De las circunstancias Que estamos pasando Con el pueblo hermano De Haití Una circunstancia Muy peligrosa Y de la cual He sacado Una canción Deseándole a ellos Lo mejor Pero pidiéndole a la vez Que respeten nuestra patria Que cuando vengan aquí Hagan lo mejor Para nosotros Poder vivir en paz En armonía Y desearles A ellos Un futuro mejor Pero siempre Respetando Nuestra dominicanidad José Vázquez Para ustedes Cuidado con nuestras fronteras Vamos a cuidar De nuestros vecinos Hay que levantar En alto La bandera Antes de que Tronche Nuestro destino Nos ha costado mucho Nuestra independencia De la ciudad De la ciudad De los vecinos De la ciudad De los vecinos Y ahora No permitiremos Ninguna injerencia Somos dominicanos y nadie nos invadirá Somos dominicanos y nadie nos invadirá No queremos vernos como nuestros enemigos A ese pueblo hermano, a ese pueblo vecino Queremos tratarnos como buenos amigos Cada uno en su lado, forjando su destino Hemos luchado al pasar de los años Hemos tenido guerra para no ser esclavos No pretendan mancillar ese gran legado Ustedes allá, nosotros aquí, cada uno en su lado Ustedes allá, nosotros aquí, cada uno en su lado Si algún día hemos de servirles Con mucho gusto hablaremos de verdad Pero sin son de guerra, lucharemos y venceremos Somos dominicanos y nadie nos invadirá Somos dominicanos y nadie nos los quitará Somos dominicanos, somos dominicanos Arriba la bandera de color Pedimos por ustedes, pueblo haitiano Para que sean liberados Para que sean independizados Para que al fin llegue la paz, la concordia Y la buena costumbre De un gobierno que en verdad tome cuenta de ustedes Pero de este lado somos dominicanos José Vázquez con una linda interpretación Que mensaje, que te pareció eso El show de Carlos Vargas siempre está a la vanguardia Son temas que son actualidades Y oye Luis, dice muchas verdades Eso es así, eso es así Y como dice José Vázquez Dice Miguel que da un buen arreglo Tú te imaginas en esa canción con un buen arreglo Miguel yo feliz de que estés aquí en el programa Gracias, gracias a ti De verdad, el show de Carlos Vargas se viste de gala Con la calidad de tu voz Con tu don de gente Y yo también feliz, como decía ahorita De yo poder ser parte de animarte Amén, amén Y te lo reitero una vez más Dios le da al ser humano un don Entonces ese don que Dios te ha dado a ti de cantar Hay que manifestarlo, tú sabes De verdad, es un don que mucha gente quisiera tener De cantar como tú cantas Y la gente está ansiosa de disfrutar tus canciones Vamos a darle Pero un numerito para que la gente Bueno, pueden llamar Luis Al 829-429-83-37 Repítelo otra vez Porque la gente a veces no Entonces ahora que lo va a notar 829-429-83-37 Miguel Varejo O al 809-321-1479 Que te va a cobrar un módico Un módico como dice Un módico 30% Como los plantamistas Cobran un 30% Y yo dice un módico 30% Señores, seguimos disfrutando La voz de Miguel Varejo Acá en el show de Carlos Vargas Música Señora bonita Usted me fascina Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios La bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Amándola tanto Y usted tiene dueño Señora bonita Señora bonita Su cara es dulzura Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Yo siempre la sueño Mire que ironía Mire que ironía Amándola tanto Y usted tiene dueño Y usted tiene dueño Quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Le dimos pa' allá Y lo hicimos Juntos dimos el valor Que merece nuestro arte Y nuestra cultura Para seguir apoyando El crecimiento De nuestro talento Y de nuestra gente Banreservas El banco De todos los dominicanos Trio voces y cuerdas 809-361-4642 809-321-1479 Para amenizar Cualquier ocasión especial La mejor opción Carlos Vargas El guitarrista de la patria Rompe la noche Rompe la noche Rompe la noche Yeah Mac Calvert Hoy la noche está muy buena Yo la voy a romper Acompañado en la disco De una mujer Activo el coro Porque vamos a salir a beber Porque yo quiero fiesta Solo hasta el amanecer El momento está bueno Pásale a la calle Y rompe la avenida Todo el mundo No deja de mirarme Porque ando con la movie encima Mac Calvert Síguelo moviendo Que esta noche brito yo Yo sé que te gusta Y mejor no digas no De llegarte el flow mami Sé que te gustó Comienza a celebrar Que la fiesta empezó Mac Calvert G-Orge Autopad Lidres en respuestas para vehículos europeos Y respuestas eléctricas en general Tenemos envíos a todo el país G-Orge Autopad Autopad, teléfono y whatsapp 809-587-5055, 809-587-5055. Estamos localizados en la avenida J. Armando Bermúdez, esquina 27 de febrero, número 212, en Santiago de los Caballeros. En Jorge Autopad somos los líderes en la materia. Jorge Autopad. Soy Juan Lamur, yo no leo noticias, yo te hago sentir las noticias. El ministro de Educación de la República informó la suspensión por 30 días y sin disfrute de sueldos de Víctor Araujo Cabral, director del Distrito 0301 de Educación en Asua, quien se vio envuelto en un altercado verbal con agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC. A través de la Dirección de Gestión Humana del Miner, se explicó que la suspensión de Araujo Cabral estaría fundamentada en el artículo 77, numerales 4 y 8. De lunes a viernes a las 10 de la noche, Noticiero Universal, por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. La mayoría de los senadores son de la derecha que representa Bolsonaro, abrumadoramente la mayoría. Pero, esto indica que este mes será una campaña infernal en el Brasil, porque entonces el día 30 se decidirá o Lula o Bolsonaro. De lunes a viernes a las 12 y 45 de la tarde, solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. ¡Gracias! El maestro Mino Medina, ese gran guitarrista, guitarrista del maestro Carlos Vargas por muchos años, está en sintonía y eso es un honor para nosotros. Fue guitarrista del maestro Carlos Vargas, no por tanto, quizás por 20 y pico, 30, por 30 años. También queremos felicitar a la señora Fe Victoria Martínez en sus 74 primaveras. Y nosotros, el maestro Carlos Vargas y yo, vamos un ratito después de acá a hacer una canzoncita a ella en esas 74 primaveras. La señora Fe Victoria Martínez, felicidades de acá, desde el show de Carlos Vargas. También una invitación muy especial para este viernes. Tenemos un encuentro muy íntimo en la Casita de la Música. Mucha gente nos ha pedido que volvamos a hacer un encuentro, el maestro Carlos Vargas y yo, en mi casita de la música, la casita de todos ustedes. Esto será el próximo viernes 14. Tenemos un encuentrico ahí, bien íntimo, en un sitio pequeño, pero bien acogedor, ahí la Casita de la Música. Y es algo muy simple. Usted lleva su bebida, porque ahí no se vende bebida, y usted paga 700 pesos por el descorche y por la música del maestro Carlos Vargas y las canciones de un servidor, Luichi Vargas. Viernes 14, Carlos Vargas y el maestro, el guitarrista de la patria, y Luichi Vargas, en un momentito íntimo ahí en la Casita de la Música, a petición de muchos amigos que nos lo han pedido. Y ahora nosotros vamos a ser testigos, como fui yo, que quedé maravillado cuando escuché este talento. Lo escuché por primera vez. Yo fui altamente sorprendido cuando vi en el canal hermano, canal 9, en el show de mediodía, ese gran concurso, pequeños grandes talentos, y cuando vi que no estaba viendo el programa y me llamaron para que vea lo que estaba pasando. Y bueno, hacía mucho tiempo yo no veía un talento como este. Y nosotros somos unos bendecidos acá en el show de Carlos Vargas, que vamos a tener la suerte, la bendición de escuchar. Esto, bueno, vamos a ser parte de una historia, porque este muchachito, este niño, tiene un éxito ya asegurado. Ya, eso no es de que, bueno, claro, con Dios delante, porque Dios es el que todo lo puede y es el que ríe en el mundo. Señores, en sus casitas, acá, vamos a recibir con un fuerte aplauso al niño sensación, Robert Santiago, la voz en el show de Carlos Vargas. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh, mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sientas, yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, mi Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando sientas, yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, mi Señor. No importa dónde puede estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 tu hijo? Bueno, ante todo primeramente las gracias a Dios gracias Luis por invitarnos a tan hermoso y visto programa, muy contento agradecido de Dios Robert tiene un talento divino que Dios ha puesto en él y este proyecto está puesto en mano de él y él sabe, está caminando en su tiempo. Eso es así bueno, volvemos a reiterar que ese don que Dios le da al ser humano, hay que cultivarlo entonces, por suerte tú tuviste esa visión, porque tú eres músico también, ¿no? Así es y muy humilde, dice que toca un poquito de guitarra yo quisiera que ustedes vean lo que toca porque eso se hereda indiscutiblemente y lo heredó de ti indiscutiblemente, no seas otro familiar músico en la familia. No, fui yo que inicié en la familia, ya también mi hermano toca y mi hija también canta y aquí tenemos el nuevo pupilo, Robert, así es Robert, tú sabes a lo que te está exponiendo ya, es una carrera muy difícil, ¿eh? Tú sabes eso, ¿verdad? Sí. Pero yo voy a cumplir 45 años en la música y siempre digo que es una bendición vivir de la música pero es una carrera muy difícil pero tú tienes el apoyo de tu padre y de tanta gente que ya está valorando tu música pero tú sabes que es una una carrera muy difícil, ¿verdad? Sí. Y tú sabes también que primero que todo está Dios, ¿verdad? Claro. Y después de Dios están tus estudios y después respeto a tus padres y después todo lo demás viene por añadidura de planes, Robert dime Bueno, mira lo que están viendo en pantalla ahora mismo eso fue un evento fuera de serie en Jarrón Punta Cana la sexta temporada Mini World donde habían 27 países ahí reunidos y Robert fue el artista invitado especial para cantar en ese mega evento fue algo maravilloso Hay otro video también que me mandaste que es otra ocasión ¿no? que fue la estrella ahí de los controles David tiene otro que es donde canta un poquito de Por Amor también en otra actividad Sí, sí así es bueno él cantó ahí Por Amor y también la que acaba de cantar Aleluya también en ese evento y cantó otra que es Un Mundo Ideal de Aladín también muy hermosa Entonces yo estoy feliz también porque una gente que es parte mía un amigo de muchos años ya es parte del proyecto Claro que sí que es Enrique Félix que ya escribió una canción para Robert y ya están grabando eso ya háblame de eso Bueno, justamente ayer tuvimos la dicha la bendición y la gracia Enrique Félix vino aquí a mi casa y ya ayer grabamos la canción o más bien Robert le montó la voz el arreglo del maestro David Landestoy una bachata preciosa moderna pero marca país Cuando se habla de Enrique Félix como compositor no hay desperdicio No hay desperdicio No hay desperdicio Así es Entonces ¿Para cuándo se empieza ya que estará listo ya ese lanzamiento oficial de ese tema? Máximo dos semanas Máximo dos semanas Se supone que es un video Claro Ya estamos Y ahora las cosas como el video la canción va de la mano Así es Así es Puede de acá desde el show de Carlos Vargas yo sé que toda esa gente en su casa está augurando éxito por siempre este gran talento que es Robert y ya hay una primera presentación de Robert para el público que no te lo dije ahorita pero yo creo que va a resultar pequeño Bueno Esa es la pequeña del gran trato del Cibao Le queremos invitar a todos Santiago No que si te metes en el grande no Espérate hay que empezar hay que empezar por lo pequeño para ir subiendo como vamos Pero yo creo yo creo bueno se podrá abrir otras funciones Claro que sí Claro que sí Entonces repite la fecha la fecha Miren tienen también la imagen ahí el sábado 19 de noviembre Gran Teatro del Cibao aquí en el patio Sí A las 5 de la tarde Robert Guzmán mi primer concierto Es bueno saber que es una cosa como por todo lo alto y es un regalo Yo le preguntaba a Robert Padre ¿Cuánto era el cómodo? Ese que 500 pesos y por eso un regalo y con una orquesta en vivo dirigida a esa orquesta por Rafaelito Mirabal Nada más experimentados en músicos Nada más y nada menos de maestro Rafaelito Mirabal Es increíble Bueno lo importante es que ya la gente vaya conociendo y que cada día su carrera vaya creciendo pero sobre todo que no descuide sus estudios Jamás Bueno Robert se queda con nosotros porque el gran final del programa de hoy es con Robert es ser estrella ahí con esa canción ya usted se imagina cuál es la canción que va a cerrar pero en breve también volvemos con esa estrella de la canción que es Miguel Vare que no tiene un par de canciones más pero ahora vamos a unas estrellas de comerciales que son muy importantes también Volvemos El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana Dominicano somos vencedores si me das la mano le dimos pa' allá y lo hicimos juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente Banreservas el banco de todos los dominicanos pues mira tú trío voces y cuerdas 809-361-4642 809-321-1479 la mujer que a mí me gusta para amenizar cualquier ocasión especial la mejor opción Carlos Vargas el guitarrista de la patria rompe la noche rompe la noche yo la voy a romper acompañado en la disco de una mujer activo el coro porque vamos a salir a beber porque yo quiero fiesta solo hasta el amanecer el momento está bueno pasar a la calle y rompe la avenida todo el mundo no deja de mirarme porque ando con la movia encima Calvert síguelo moviendo que esta noche brito yo yo sé que te gusta y mejor no digas me llegaste el flow mami sé que te gustó comienza a celebrar que la fiesta empezó Mac Calvert seguimos 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 que alegría que contento estoy con esa aceptación la gente llamando en los pasillos acá con este banquete de artistas que tenemos hoy tanto Miguel Baré como esa estrella Robert Lavos queremos saludar de una manera muy especial a pura milagro la esposa de Alexi Vázquez que es una televidente cautiva que está ahí todos los sábados pendiente ahí y reiterar que más tarde vamos a estar cantándole a la señora Fe Victoria Martínez una niña de 74 años que estaremos llevando nuestra música más adelante por allá y la felicitamos desde acá acá en el estudio está nuestra amiga Beatriz Mazutiel que está recién llegada en un viaje por Europa y está feliz y entonces el artista que está uno de los artistas invitados de hoy Miguel Baré le quiere dedicar la canción a ella Miguel Baré dedicado a Beatriz suadro ay que camino largo para encontrarte por entre tanta gente mi soledad cuando yo soy otoño te encuentro al fin y es primavera aquí en mi pecho y es primavera vivir por ti ay que camino largo para encontrarte por entre tanta gente mi soledad mi soledad cuando yo soy otoño te encuentro al fin y es primavera aquí en mi pecho y es primavera vivir por ti ay para encontrarte cuánto he caminado cuánta mentira impade y cuánta angustia he soportado ay para encontrarte ay para tenerte valió la pena la vida entera peregrinar cuántos caminos tuve que recoger para poderte para poderte para encontrarte gracias a mi Cristo gracias ay para encontrarte ay para tenerte valió la pena la vida entera peregrinar miguel esa canción muy cortica canta un chino acapella a ver si tú canta acapella canta un chino muy cortita cántala ya acapella ay para quererte cuánto he caminado cuánta mentira infame y cuánta angustia he soportado ay eso es para que vean de verdad en vivo Miguel Vare es toda una estrella y yo feliz de que lo haya sacado ahí ese letargo que tenía esa gran estrella y bueno tanta gente saludando por acá que no podemos dejar de saludarlo aquí está José Pérez de Mao Milagros Núñez de Salcedo Adriánito Rodríguez amigo de infancia Colegio de la Esperanza y también queremos reiterar porque la gente al dominicano quiere decirle las cosas dos veces tú sabías eso el viernes un encuentro muy íntimo el maestro Carlos gozando enfóquenme el maestro ahí como goza con las cosas mías el viernes 14 en la casita de la música mi casita de la música su casita de la música un encuentro íntimo un sitio pequeñito ahí vamos a estar el maestro con sus instrumentales yo cantando mis canciones el viernes a partir de las 7 de la noche en la casita de la música reservación 809-321-1479 809-321-1479 ya lo saben solamente usted lleva su bebida su vino su bebida y paga 700 pesos por el descorche y las canciones entonces ahora ya la estrella que va a despedir ahora es Robert la voz con esa canción que todos están esperando no se le puede pasar por el frente de la cámara pasa escena Robert por allá que vamos a despedir con esa canción una canción que es como es flor de la hay que decirle la cosa dos veces al dominicano lo dijimos una sola vez esto es en vivo aquí no hay edición esto es en vivo entonces decía yo que nada vamos a despedir con esta estrella fuera de serie Robert la voz con una canción que es como lo es alma llanera de Venezuela que es un segundo himno esta canción es como un segundo himno dominicano una canción que la conoce el mundo grabada por decenas de idiomas de decenas de artistas de un dominicano que es llamado Rafael Solán un tema emblemático de la de dominicanidad y vamos a despedir este programa del cual me siento orgulloso del día de hoy de haber tenido este programa con Miguel Baré y esta estrella incierne pero es que es un eso es un ya un sello ya eso es como jugarlo sin número Robert la voz despide el show de Carlos Vargas por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra por amor por amor quien haya querido regalar una estrella por amor una vez al calvario con una cruz se acuesta se acuesta aquel que también por amor entregó a la almendera por amor se confunden las aguas y en la fuente se besa belleza y en las alas de las mariposas los colores se crían por amor por amor ha existido en el mundo siempre tanto belleza y el color de la naturaleza se pintó por amor por amor soy de ti y seré toda la vida mientras mientras viva por amor soy de ti por amor por amor por amor por amor una noche cualquiera un amante se entrega por amor un beso se calma unos labios que esperan por amor yo no llevo las cruces que me dio el sufrimiento por amor por amor lo que fuera mi suerte se cambió por amor por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva por amor soy de ti por amor 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 Toda la vida, mientras vivas Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor Por amor, por amor, por amor, por amor